Episcopas, ser líderes, entonces es saber discernir la verdadera visitación. El trabajo de un obispo, que son ustedes, es preparar al pueblo para que entienda la visitación de Dios. Pablo le está diciendo, estoy llamando a los ancianos, a ustedes que han recibido mi enseñanza, para que ahora por la obra del Espíritu Santo, ustedes apacienten la grey de Dios sobre la cual han sido colocados como obispos. Primer trabajo como obispos en esa grey que Dios te dio. Algunos de ustedes tienen una grey de 5, algunos de ustedes tienen una grey de 15, algunos tienen una grey de 30. Amén. Yo quiero pensar que todos ustedes van a tener grupos que van a tener 50 en su casa, 100 en su casa. Amén. ¿Y cuál es su trabajo como obispo? Primer lugar, preparar a ese pueblo para que pueda discernir cada visitación del Señor. Que pueda discernir cuando algo es de Dios. Que pueda discernir cuando el Espíritu Santo está hablando en su iglesia. Y no cuando hay alguien hablando pura pajería loca porque no tiene más nada que hablar. Alguien levantó la mano. Hermano, usted quería preguntar algo. Sin pena, sin pena. No, este, le iba a decir algo acerca de eso que está hablando usted. Que a muchos pastores no les gusta que uno, como dijo de la serie, que uno haga grupos así. Si usted ve el grupo de muchachos que yo traje, es porque me visitan y me pongo a trabajar. Hermana, ¿eso es obispado? La voy a parar yo. ¿Quién la apuntó como obispo? ¿Quién? Según lo que leímos. El Espíritu Santo. Ah, no, yo mando más que el Espíritu Santo. Yo soy más que el Espíritu Santo. ¿No hay que darle dos patas por el rabo a esa gente? Ay, hermano. Por favor, el liderazgo no es más que el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo le dio obispado a usted, ¿cómo se lo quito yo? ¿Cómo me voy a presentar yo delante del Señor? Es que yo siempre me hago esta pregunta. ¿Cómo se va a presentar esta gente delante del Señor cuando diga que mutiló a 500, a 600, porque no los dejó desarrollarse nunca? Porque tenía miedo. Yo quiero saber cómo se va a presentar. ¿Qué diferencia hay entre uno de esos y un papá que violaba a la hija? Díganme, porque mutilar la naturaleza de una persona es equivalente a violación. Créamelo, porque violación es penetrar aquí en la mente del individuo. Y cuando le dicen a usted que es pecado y a usted se le metió en la cabeza que es pecado a ser obispado, la mutiló, la tocó, la manoseó indecentemente. Eso es. Tenemos un poco de violadores en la Iglesia de Cristo. Ay, Dios mío. ¿Cómo se van a presentar frente al Señor? Yo no sé cómo. Es preparar al pueblo para que entienda la visión. Es imposible si hay un líder que la gente ande igual. Yo les decía el otro día, hay gente que me ama y hay gente que me odia. Yo no tengo término medio. Pero aún hasta los que me odian no dejan de hablar de mí 10 años después que se han ido a la Iglesia. Tienen 10 años, 12 años afuera y todavía yo soy su referente. Todavía leen la palabra profética mía. Todavía ponen la televisión como sé yo, porque siguen hablando de cómo me he visto. Me inventan cada historia. Se hizo la hiposucción. Se levantó, se levantó no sé qué. Sin llegar. Porque me da risa. Porque tú no me puedes tocar ni ninguno de ustedes. Gracias a Dios, mi marido nada más. Pero aquí no hay nada de mentira. Todo es de verdad. Gracias a Dios. Pero me viven inventando. Entonces por eso sé que tienen 10, 12 años fuera de aquí y no me pueden dejar de ver. Eso es efíscopo. ¡Jaleluya! Me odian. Pero la quieren. Pero me aman. No, no, no. Si en la dieta de... Para la boda del año pasado nos dijeron que me fue a hacer una lipo. Yo no sé cuándo si no salí nunca. Me metí en una dieta que casi ni comía. En esa empecé hoy, por favor. Si usted me va a invitar, traiga fruta y ensalada. Nada más. Y agua. No jugos. Es imposible que haya un líder, un epíscopo y que la gente ande igual. ¿Por qué? Porque el pueblo al que tú lideras tiene que estar preparado para que cuando Dios se revela pueda decir, ya lo sabíamos, porque de eso se nos estuvo predicando. Amén. Ya nosotros estábamos al tanto de que eso era lo que había de venir. Hay enseñanzas que se están pasando por televisión que yo grabé hace 8 años atrás. Y la gente llama, Dios mío, qué palabra tan tremenda. Hace 8 años atrás yo lo grabé. Pero si usted compra mi CD del 2000, del 98, ya yo lo estaba enseñando. Porque yo empecé a enseñar sobre Juan el Bautista en el año 1996. Fue mi primer tema sobre la unción Juan. Y la gente ahorita en el 2014 llama, Dios mío, yo nunca había escuchado esa palabra. Porque el obispo se adelanta a su tiempo. Por eso es que somos pioneros. Cuando Galileo dijo, no, es que la tierra no es cuadrada, lo mataron. Y años después, oye, si era redonda. ¿Ah? ¿Verdad? Quemaron a Juana de Arco porque según que era bruja y ahora que es heroína. Porque el obispo es precursor. Ser obispo, tú no puedes decir que eres obispo y tienes una mentalidad de la iglesia 50 años atrás. No es. No encaja, no está. No entra dentro del concepto. Así es que un montón de gente que usted conoce de obispo, que todavía quiere que usted se viste en el año del siglo XIX, no es obispo. En el siglo XIX se vestía la gente de una manera. ¿Sí o no? ¿Quién quiere vestirse como los cuaqueros? ¿Ah? Nadie. Ellos se quedaron frizados en el tiempo. En su tiempo funcionó, sí, que todavía usan carretas, Dios mío, y tenemos internet. Con eso sabemos todo lo que está ocurriendo en el mundo. Y todavía ellos siguen usando velas. ¿Verdad? Porque ellos quisieron quedarse allí. Porque ellos en su concepto dicen que eso es santidad. ¿Usted cree que es santidad? Obispado es ir adelante. Es determinar cuál es el nuevo sistema de reloj. ¿Se acuerdan cuando el pastor les estaba enseñando acerca de lo que era romper un paradigma? Que en uno de los shows estos de tecnología estaban expuestos en la parte de relojería. Era todavía el tiempo donde los relojes suizos eran lo que daba la marca en el mundo. Y se presentó el primer reloj digital de los japoneses. Y nadie le hizo caso, excepto una persona. En este momento, el reloj suizo, sea la marca que sea, quedó de qué? De reliquia. ¿Qué es lo que funciona ahorita para todo el mundo? Madre en China. Mire, hasta me quedé sorprendida. Que en estos días compré una cartera. Coach. Y dice, Madre en China. Y la compré en la coach. Porque resulta ser que todo está puesto ahí en China. Porque sale más barato. Todo. Así que ya ese paradigma de que Madre en China, eso es... ¿Cómo que decíamos? Eso es... Sí, es desechable. Ya no es así. Hay que cambiar el paradigma, ¿verdad? Cambia el paradigma. Entonces. Muchos liderazgos, ya me van a hacer las nueve de hoy. En lugar de abrir el corazón del pueblo al nuevo mover de Dios. Como ellos no lo entienden porque no son obispos, ¿verdad? No lo pueden discernir porque no son obispos. Entonces, ¿qué hacen? Le ponen traba a la gente. Porque en lo viejo es que se sienten más cómodos. Se sienten seguros en lo anterior. Eso es equivalente a la gente que se quiere quedar en high school porque ahí es donde es popular. ¿Qué pasa con una persona que tenga 30 años en high school? Lo caen a patadas y lo botan. Dice, señor, es que usted no puede venir. No, es que yo me quiero quedar aquí en el high school. Así hay un montón de gente que se llamó obispo todavía en un nivel cuando ya estamos haciendo postdoctorado en revelación. El tema en que un mover de Dios no llega, escuche esto. El tema es, un mover de Dios no llega, sino que conforme a una mentalidad renovada, tú entras en lo que Dios está haciendo. ¿Entiendes esa frase? Nosotros hablamos de la visitación de Dios, del mover de Dios como algo que llegó. Pero Jesús dijo que el reino de los cielos estaba ¿dónde? Entre. Él no dijo, está en camino. ¿Lo dijo o no? Él dijo, Juan fue el que dijo, prepárense. ¿Por qué? El reino de los cielos se acerca. La profecía del que preparó el camino dijo, el reino está cerca. El reino se está acercando. Arrepiéntanse, conviértanse, preparen el camino, allanen la senda, porque el reino está cerca. Se monta Jesús, pero cuando Juan estaba hablando eso, ¿dónde estaba Jesús? Ya estaba en la tierra. Tenía la misma edad de Juan, la diferencia eran seis meses. Porque Elizabeth sale embarazada y a los tres meses del embarazo de Elizabeth, sale embarazada María. ¿Se acuerdan que cuando ella llega, que se dan la salutación, el bebé saltó? Seis meses de diferencia había entre Juan y Jesús. O sea, que cuando Juan, escuche esto, porque esto es claro. Jesús estaba y Jesús representaba el reino. Pero ¿por qué Juan no dijo que ya el reino estaba entre nosotros, sino que dijo que el reino estaba cerca? Porque el reino no es una silla puesta en un lugar funcionando como las monarquías que conocemos o como los presidentes que conocemos. ¿Dónde está la Casa Blanca en Estados Unidos? En Washington. ¿Entienden? Ese no es el reino. El reino, entonces, es una actividad del cielo que se establece en la tierra. Jesús como hombre ya estaba en la tierra, pero el reino se estaba acercando, pero no estaba. Pero cuando Jesús es activado por el Espíritu Santo e inicia el ministerio, ¿con qué inicia? Diciendo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y entonces dice, el reino está ahora entre ustedes. ¿Entienden? La gente que escuchó al obispo Juan, déjeme cambiarle la palabra profeta por obispo, es decir, alguien que entendió la visitación, cuando vio a Jesús lo conoció. Por eso fue que los discípulos más cercanos de Juan dijeron, muchos de tus discípulos se están yendo. Y Juan dijo, mi hijo, es que es mi tiempo de menguar para que él crezca. ¿Entendemos? Entonces, la visitación no es un mover que llega, es un mover que está, pero tu mentalidad no te permite entrar o es la que te da entrada al mover de Dios. Por eso es que es completamente falso decir, ay no, la iglesia está muerta. No, el que está muerto eres tú. Ay, hoy no sentí nada. No, porque es que tú estás muerto. Hay que ponerte algo, un resucitador espiritual. Porque Dios siempre está. Él dijo que siempre estaría con nosotros hasta el fin. ¿Qué es lo que necesitamos? Cambiar la mentalidad y entrar en el mover. Entrar en lo que Dios está haciendo en el espíritu. Entrar en lo que Dios está abriendo para nosotros en el espíritu. ¿Por qué con Pablo, cuando era Saulo, cuando iba en el caballo, no dice que todos ellos vieron la luz que vio Saulo? Tanto que ellos se asustaron. Pero ¿quién obedeció a la palabra? Saulo y se convierte en Pablo. ¿Y qué pasó con nosotros? Que viendo la luz no entraron porque su mente no estaba preparada para entrar a lo que Dios estaba a punto de hacer. Yo no te estoy hablando a ti entonces de que prepárate para lo nuevo que viene. Yo te estoy diciendo a ti, cambia tu mentalidad para que entres en lo que ya el reino ha establecido en la tierra. ¿Amén? Entonces, gobernar, si seguimos con el tema del epíscopo, ya son las nueve, denme unos minuticos. Entonces no es pastorear. Gobierno es liderazgo. ¿Qué es liderazgo? Es que quiero llegar ahí. El líder está obligado, es su obligación, a preparar a la iglesia, a la eclesía. ¿Y quién es la eclesía entonces? La gente que tú tienes en tu mano. La gente que Dios posó en tu mano. Hermano, el que venga aquí y me diga, ay, yo me voy porque aquí no me quieren usar. Usted está bien equivocado. Venga y dígame, pastora, mi llamado es. Y yo le digo, vamos, actívese. Yo camino contigo. Yo te ayudo. Vamos, porque ese es mi manto. Mi manto es equiparte y comisionarte. Pero yo no te puedo poner el título de obispo. Toda el Espíritu Santo. Actívate en tu obispado si tú estás seguro que tienes obispado. Actívalo. ¿Con quién estás llamado a trabajar? ¿A qué grupo tú estás llamado a pastorear? No todos estamos llamados a pastorear a la misma gente. Yo conozco cuál es mi medida. Mi medida de gracia es para equipar al pueblo para hacer la obra del ministerio. Pero tu medida de gracia puede ser, por ejemplo, las prostitutas de Westheimer. Tu medida de gracia puede ser gente abusada. Tu medida de gracia puede ser la gente que es víctima de tráfico humano. Tu medida de gracia pueden ser familias que están divorciándose. Tu medida de gracia. O sea, céntrate en cuál es tu medida de gracia. Y en tu medida de gracia va a fluir la unción. Mi unción fluye es equipando. Puedo equipar a cinco, puedo equipar a tres mil, puedo equipar a diez mil. Yo he estado frente a diez mil. Y igualito hablo como hablo delante de tres. Porque mi medida de gracia es equipar. No es un número de personas. ¿Cuál es tu medida de gracia? Actívalo. Actívalo. Que Luis y Corel no te van a decir que estás en pecado porque lo actives. Ahora, ¿cómo es orden? Ven y di, hermana, hermano, como estamos en esta casa, mi medida de gracia es esto. Ok, ¿y qué estás esperando? Ven en orden. Y vamos a hacer lo que tienes que hacer. Pablo y Silas fueron apartados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Dijo, apártenme a esto para la obra del ministerio. Y Pablo y Silas nunca se fueron de la iglesia de Antioquía. Siempre regresaban ¿a dónde? Antioquía. A dar cuentas de lo que hacían. Así es que el desorden no es de Dios. Pero hicieron la obra del ministerio, sí. A nivel de medida, ¿tuvo Pablo mayor medida que Santiago que era el que estaba pastoreando en Jerusalén? Claro que sí. Pero aunque su medida era mayor, su gracia era mayor, su efectividad era mayor, se sujetó a la iglesia de Antioquía. Siempre. ¿Sí o no? Porque la gente piensa que el orden es porque es mayor. No. El hecho de que mi mamá no fue a la universidad no la descalifica para ser mi mamá. Entienda eso. El que su papá no aprendió a leer y escribir y usted tiene doctorado en ingeniería, no descalifica a ese papá analfabeto de ser su papá. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el metrón de ese hombre o de esa mujer era ser papá o mamá suya. Eso es lo que Dios lo llamó a ser. ¿Entiende? Usted no puede descalificar, vamos a suponer, yo he ido a 10 naciones, pero Dios lo levanta a usted para que vaya a 100. Podrán tener muchos hallos en el Señor, pero madre espiritual muy poca, porque yo los he parido. Porque cuando usted está durmiendo, yo estoy pariendo revelación para entregársela a usted. Para que usted se forme, para que usted se nutra, para que usted esté lleno de... Entonces no me venga que cuando visitó a los 100, usted diga, esa pobre mujer, decía, pendejo. ¿Entiende? Así como usted, perdón, para los colombianos no es pecado. Hermanos colombianos, ni para nosotros tampoco. Perdón, yo sé que para México sí es terrible. Porque usted quiere estar rojada. Pero bueno, esto se llama iglesia multicultural. Por eso. Ok, vuelvo a lo mismo. Salgan de esa, pasen esa. Que les da bastante bueno, ¿verdad? Porque en una sola les corte la inspiración. Hermano, no descalifique a sus padres naturales porque no lograron más que usted. Porque fue por el metrón de sus padres naturales que usted alcanzó lo quejo. Amén. Su papá natural, voy a usar el caso de mi esposo. Su papá era un conductor de un autobús público. El papá de Luis fue hasta el cuarto grado. Pero Luis es doctor. ¿Por qué Luis es doctor? ¿Se descalifica a su papá? No. El metrón de su papá, que fue el hombre que se paraba a las 3 de la mañana para manejar el autobús, para que Luis fuera a la universidad, lo llevó a ser quien es. ¿Y qué le decimos en lo natural a un hijo? Que porque alcanzó más que los padres, se olvidó de los padres. ¿No le decimos ingrato? Pues en la iglesia hay un montón de ingratos. Sí. Asegúrese de estar bajo el metrón que lo desarrolla. Por eso es que no todo el mundo es padre. No todo el mundo es madre. Pero con lo que Dios le dio, por eso Pablo dijo, en el Señor, ustedes pueden tener muchos ayos, muchas nodrizas, mucha gente de quien usted recibe una palabra. Pero yo los engendré. Yo soy el que puso el vientre espiritual para que ustedes entendieran su destino profético. Y eso merece respeto y honra. Es lo que estaba diciendo Pablo ahí. Amén. Amén. Y de Pablo, ¿cuántos salieron? Hermanos, la iglesia gentil es producto del trabajo misionero de Pablo. Nosotros somos producto del trabajo misionero de Pablo, que empezó allá. ¿Entiende? De un hombre que después de tanto palo que le dieron los judíos dijo, hasta aquí, me limpio las manos, no le predico más a ustedes, me voy con los gentiles. Pero era el diseño de Dios. Dios había diseñado a este hombre para romper mentalidades que estaban llenas de idolatría. Y poder presentar el evangelio de Cristo en una claridad que ningún otro apóstol de su momento la tenía. Y nosotros somos producto de eso. Gracias a Dios por un Pablo que siendo asesino, Dios lo transforma en el apóstol de nuestro Señor Jesucristo con señales, milagros y prodigios. Y hoy como iglesia, gloria a Dios por ese ministerio. Y seguimos recibiendo enseñanza de las cartas de Pablo. ¡Guau! ¿Verdad que sí? Y eso, por eso él dijo, pueden tener muchos años, pero yo soy papá. Y lo mismo siempre digo yo. Podrán tener muchas voces a su alrededor, pero yo soy mamá. ¿Por qué? Porque en mi vientre espiritual los he ido formando y les he ido diciendo, esto es lo que Dios quiere para ti. Mira por aquí, mira por allá, no te descarriles, no es por ahí, que no es, que caramba, que te quedes quieto, que es por aquí. Ese es el trabajo de una mamá. ¿Verdad? Ah, no, después, después que, después que, después que, después que están ganando dinero, que fácil es irle a darles los diezmos a otros. No, sí, yo siempre he dicho eso, que fácil es que después que uno los lleva a donde llegan, entonces van a darle los diezmos al pastor de la ciudad. Ahí es cuando yo digo, yo no necesito maldecirlos, ya la ingratitud los lleva a cosechar su ingratitud. ¿Verdad? Que nunca les pedí una ofrenda para enseñarlos, pero van a darle ahora las ofrendas a hacer un seminario donde les cuesta un montón de plata y entonces a los padres espirituales que nunca les pedimos, chao, pescado contigo. Ah, pero te sigo viendo por la televisión porque no hay palabra como esa. Gloria a Dios. Quería llegar al Tupos, pero ya son las nueve y once. Solamente lo introduzco. Pedro 5.3 dice, no teniendo como señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley de Dios. Este es el principio número dos. El dos. Entonces, un líder prepara a la gente para la visitación. Un líder prepara a la gente para lo que va a venir. Hermanos, a estudiar. Hermanos, a aprender computadoras. Porque estamos en un tiempo en donde la tecnología está muy avanzada. Hermanos, por favor, aquí no hay ninguna mujer que se me quede sin manejar. ¿Cómo es posible? Eso es epíscopo. El segundo. Siendo ejemplos de la ley de Dios, esa palabra Tupos, que es enseñar con el ejemplo. Para mí este concepto, y no solo lo introduzco, porque me voy a quedar y aunque el pastor viene, yo enseño Tupos. Yo enseño Tupos. ¿Por qué? Porque esto es una enseñanza sumamente fuerte, porque el Tupos, literalmente, era la marca de donde viene la palabra carácter, lo que se le ponía a las vacas, pues. Lo que se le ponía a los esclavos. Esto pertenece. Tupos es una marca tan profunda en el carácter de la gente que se produce a causa de mi estilo de vida. Mi estilo de vida como líder, su estilo de vida como líder, no es lo mucho que usted habla, no es lo bonito que se viste. Es el estilo de vida suyo, tiene que ser una marca tan fuerte en la vida de la gente, que aunque usted los reciba de cinco años, llegaron a 60 y siempre va a tener la marca suya. Pasó por la mano de un gentío, pero su marca va a estar allí. Eso es Tupos. Es enseñar con el estilo de vida. Y aquí es donde estamos seriamente. Ya en Episcopos, ya 50% del liderazgo se murió. Ahorita cuando veamos Tupos, encontramos que el otro 50%, casi todo está muerto. Pastor, entonces este Tupos lo podemos identificar también en dos características. El Tupos en la parte positiva y negativa. Claro. La violencia intrafamiliar, que es el Tupos que prácticamente por la violencia intrafamiliar es lo que se nos toca a los niños. Por ejemplo, un niño que fue abusado, ¿qué va a ser? Abusador. Abusador. Un abusador. Porque el Tupos que quedó sobre él, ¿qué fue? Abuso. Y ese sistema, y restaurar eso, miren, es quitar literalmente, es borrar una cosa, es tener que hacer literalmente, abrirle aquí en la frente, quitarle así lo que tienen para poder meter otra cosa. Así de fuerte es el Tupos. Pero le doy gracias a Dios, y con esto cierro, que cuando el Señor dice que la unción que está sobre nosotros es para restaurar, las heredades que han sido asoladas por muchas generaciones, se refiere a que tenemos un poder tal, una unción tal, que borramos una mentalidad que quedó puesta aquí y colocamos la nueva marca que es Cristo. Amén. Pero a través de un estilo de vida. Amén. Amén. Ok, la semana que viene yo enseño el pedacito de Tupos y el pastor le enseña todo lo demás. Uf, ¿qué aprendimos? Es para que no nos vamos a agradar. ¿Cómo que no se? ¿Qué le pasó? ¿Por qué no nos vamos a agradar? Me siento. Me siento. Ok, ya aprendimos, en serio. Empezamos. Como usted frente a Julio, Julio. Uf, aprendimos que realmente tiene razón que uno tiene, como la iglesia reforma, que no es el estilo de vida que quieren imponer en nosotros, que nosotros tenemos que ver lo que realmente es. Amén. Ya ven que quieren imponer cosas de ellos, de esas que tienen ellos, que ya está bien como la gente que en aquellos tipos, o sea, que no quieren salir de lo viejo, que ya está justo en lo nuevo. Amén. Amén. Que tenemos que cambiar, que tenemos que cambiar nuestra mentalidad y entrar en el mover de la libertad. Amén. La mentalidad es lo que me permite entrar. Si no cambio mi mentalidad, matan a Jesús, resucitan y la gente sigue sin el decreto y el Mesías. Y llega de nuevo la seguridad de ella y tampoco la perdieron. Y la perdieron. ¿Quién más? Allá, Marcos. Un obispo es un anciano, maduro, espiritualmente, y que el trabajo del obispo para su pueblo, para la visitación de Dios, que un obispo nunca te limita, siempre te ayuda a avanzar, y si no lo está haciendo automáticamente, deja de ser un obispo. Y se convierte en un violador. Así es. ¿Quién más? En un violador. El obispo no es un oficio y no es un tipo. No es un tipo. No es un cargo. No es un cargo. Nadie te... Bueno, eso es la práctica, ¿verdad? Pero, ¿entendió allí que eso no es correcto? Ahora entiende por qué la Iglesia de Cristo ha sido tan mutilada. Porque le hemos dado títulos de cirujano plástico a un montón de gente que está en sexto grado, y por eso, no sé, tenemos las bembas grandes. Todo eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita con la... ¿Cómo se llama eso? Con la cirugía estética. Que cosmetólogas quieren hacer el trabajo de cirujanos plásticos, ¿sí o no? Y entonces están haciendo unos desastres. Bueno, igualito. Primero lo natural y del pueblo espiritual. Un poco de cosmetólogos como cirujanos plásticos en la iglesia. ¿Quién más? El obispo insierde la licitación. El obispo prepara al pueblo para que extienda la visión. El obispo es entendido en los tiempos. El obispo es un modelo que se mueve en lo nuevo. Amén. O sea, esa palabra, modelo que se mueve en lo nuevo, la palabra es vanguardista. Se reduce a vanguardista. Una persona vanguardista va adelante marcando el nuevo modelo, el nuevo patrón. ¿Losas ingleses quieren tener el modelo de... Ya, oye, usted dice, no quieren ser vanguardistas. No, es que eso no quieren estar... Pero, pero, porque también quieren tener a la gente... ¿Sí me entiendes? Es que eso la gente, cuando va a otra, como ya cuando empieza a conocer más, dicen, es que esté bien decir... Y empieza a comparar muchas, como lo que pasó en las siete ingleses que dice usted. Ya estaba cansado de todo. Pobre Juan tenía ya casi un síncope. Ya casi me la voy a atacar el corazón. ¿Qué reino? ¿Qué es la actividad de Dios en la vida tribal en la tierra? Exacto, es su gobierno en la tierra, no es una silla. Un verdadero obispo se va a ayudar a romper doctrinas y tratar de no vivir uno debajo de mesas bajitas. Ah, amén. ¿Quién más? Un liderazgo de Dios se mide por el nivel de revelación que tiene para entregar. Cero revelación, una niña de nueve años que menstrua y que está embarazada. Pobre niña de nueve años que ni siquiera tiene la cadera para salir al muchachito. Solamente tiene la menstruación. Obispado es siempre ir adelante. Aunque no den palo. ¿Quién más? El obispado no es el solo obispo, es varios. Hay pluralidad. Porque hay que mantener la pluralidad. Exactamente. ¿Cuántos obispos hay aquí? Un mil, cuarenta. Ustedes tienen que ser obispos. Amén. Porque ustedes están recibiendo la impartición del consejo de Dios. Amén. Dimos también que el obispo, el obispo tiene que tener precisión en lo que está ocurriendo. Precisión en lo que está ocurriendo. Amén. Por allá, hermano José. Dime, lo que dijo Marcos también, que debemos estar preparando a la gente para que sepan entender el tiempo de solicitación. Para que cuando llegue, digan ajá, ya está bien. Amén. Confirmación. Aquí, Greicy. Todos somos líderes y nadie es mayor que nadie. Nadie es mayor que nadie. También importa lo mucho que estamos, siempre se atiende y saber quién es nuestro Padre. Amén. El obispo reconoce la visión. Algo que vamos a ver en el tupus es que la visión no le pertenece a una persona. La visión es de Dios para una comunidad en un tiempo específico. Escuche esto. Cada vez que alguien le diga, como te dieron aquí, la visión es de ella. No. Si la visión es mía, salga corriendo de aquí. ¿Por qué? Porque es visión de hombre. Pero la visión tiene que venir de Dios. Se le entrega a una persona, al obispo, que inicia. Pero la visión viene de Dios completamente y es específica para un espacio y para un tiempo. Entienda eso. La visión va creciendo con la gente. Y esto es algo que a un nivel secular se enseña. Una visión que no progresa, una visión que no se engrandece con el tiempo, una visión que no se ensancha con el tiempo, es una visión muerta. Lo que es estático, se murió, no sirve, porque queda obsoleto, no responde al nuevo tiempo. Entonces, la visión no solamente es para una comunidad, en este caso, Global Advance. ¿Cuál es la visión? Equipar al cuerpo para impactar al mundo. Esa es nuestra visión. ¿Nosotros cómo empezamos? Luis y Corea empezamos con células en nuestra casa cuando llegamos aquí. Así empezamos nosotros, con grupos celulares en nuestra casa. Y equipando personas a todas partes donde íbamos, equipando, equipando. Y las veces que quisimos ser iglesia con una unción diferente a esa, siempre tuvimos problemas serísimos. Porque esa no era nuestra naturaleza. La visión es el corazón de Dios revelado para un grupo de personas que están en un lugar específico. Ejemplo, ¿cuál fue la visión de Dios para Moisés y el pueblo que estaba con él en ese tiempo? No, sacarlo de él. Pero en el momento que fueron a heredar, ¿qué pasó? Muere Moisés y se levanta Moisés y se levanta Josué. ¿Por qué? Porque la visión de Moisés era solamente sacar al pueblo de la esclavitud y llevarlo a convertirse en una nación de desierto. Pero la visión de Dios para ese pueblo que se forma en el desierto, era ahora a través de Josué para que entraran a la tierra prometida. La unción, la visión de Moisés tenía una unción liberada. La unción o visión Josué tenía una función heredada. ¿Dónde estás tú? Hay gente que dice, es que yo me quedo aquí porque esta es una iglesia de poder pura liberación. ¿Y tú quieres que los demonios se te repitan todos los años? ¿Ah? ¿Tú quieres cada año que te saquen siete, después catorce, después veintiuno, después...? No, porque es que la visión de aquí es poder de Dios en liberación. Vomita y vomita y vomita. Dios mío, Moisés duró con ese pueblo cuarenta y dos años porque ellos fueron brutos. Pero estaba diseñado para caminar solo dos años. Y poseer, o sea, la unción liberación no es una unción que tiene que durar mucho tiempo en nuestra vida. Es la unción conquista. La unción Josué es la unción conquista. Por eso el prototipo de Jesús es Josué y no Moisés. Aunque Moisés liberó al pueblo y le trajo gobierno y los convirtió en nación, el prototipo en el Antiguo Testamento no es Moisés sino Josué. Josué, que es Yeshua, tras literación, griego Jesús. ¿Sí lo entienden? Entonces la visión, para que alguien te diga, es que esa es la visión de ese pastor. Si la gente ve la visión en un lugar como del pastor, corre más ni valla, usted está perdiendo el tiempo. Tiene que entender que es la visión de Dios para un lugar específico. Por eso cuando yo digo por televisión, está usted llamado al ministerio, necesita ser equipado, pues ni lo piense, nosotros somos el lugar de usted. Porque nuestro diseño encaja para esa necesidad. Amén. No me puedo poner a inventar otra visión porque yo no tengo diseño para otra visión. ¿Alguien más? El buen obispo mide la capacidad, y es el metrón, para visualizar y identificar la calidad de servicio al llamado de cada uno de nosotros. Pero también visualiza lo que es la madurez en cada uno de nosotros, la obediencia en cada uno de nosotros, que es una parte bien crítica ahí, y el crecimiento de todas las áreas espirituales. Amén. Voy a terminar con este ejemplo. Aquí casi todos son padres. Menos Natalia. Allá. Madre de Padre y Padre y Allá. ¿Cuál es la lucha de los padres con los hijos? Escuchen esto. Nuestros hijos crecen, ¿verdad? Y nosotros estamos viendo a nuestros hijos y los estamos llevando y ellos van creciendo y se van desarrollando. Aunque usted no sea padre, yo quiero que lo identifique, ¿dónde entra la mayoría en crisis? En el tiempo de la búsqueda de los padres para entrar al matrimonio. ¿Por qué? Porque los padres dicen, no estás maduro, no estás preparado, no es el tiempo. ¿Y qué dicen los hijos? Las hormonas se me están deformando. Es que el sistema dice, y por ahí se van, ¿sí o no? ¿Y qué decimos los padres? No te apresures, aguanta, no es tu tiempo, ¿sí o no? Termina de estudiar, cumple tal propósito. ¿Y qué dicen esos hijos cuando están ahí? Es que tú no quieres que yo sea feliz, ¿sí o no? Es que tú no me amas, tú no quieres que yo sea feliz, tú quieres que yo me quede aquí de viejo. Ajá, llévemoslo a la iglesia. Traigámoslo a la iglesia, hijitos. El metrón dice, están maduros. Yo le estoy diciendo, hagan obispado. Pero hay un momento de comisionamiento, que es cuando uno lleva al hijo al altar. Y esa mamá, cuando lleva al hijo al altar, o ese papá cuando lleva a esa hija al altar, va con el pecho grande porque dice, no hombre, yo estoy entregando aquí un mujerón. No, yo estoy entregando aquí un tremendo hombre. Pero cuando la cosa fue por la ventana, no, no se va muriendo. Uno no quiere ni entregar a ese muchacho. O esa muchacha, ¿verdad que no? Ajá, vamos para la iglesia. Obispos. Este metrón determina la madurez de su comisionamiento. Es que me tiene envidia. Es que ella nos reconoce que yo soy profeta a los 13 años. Profeta a los 13 años. Perro, ni Juan. Ni Juan que nació profeta. Ah, en Aguara. Sí, sí, pues yo he tenido uno que le dañé el ministerio a los 13 años de profeta. No estaba ni encubado y ya se lo dañé. Perro. Perro. Ese es muy venezolano. Este metrón determina la madurez y le dice a uno. No es tu tiempo de comisionamiento. Sigue estudiando. Haz el trabajo que te corresponde. Muévete en lo que tienes que hacer. Desarrollate en esto. Aprende esto. Mira estos caminos. Puedes hacer esto. No. Es que no quiero que me desarrolle. Y se ponen como unos toros. Y si soy yo, le digo, pete. Vamos agarrando a muchachos. Porque no, que vaya. Yo no voy a aguantar. No, 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 no. Y después que se estrella, todavía dicen, fue tu culpa. Fue tu culpa. Tú sabes cuántos hijos yo conozco que dicen, ¿por qué me dejó casar tan joven? Yo he tenido unos cuantos. Si no me hubiera dejado. Pero tú no te fuiste por la ventana, pues. Y ahora es la culpa de tu mamá, de tu papá, que te dejó casar joven. Y no viviste, y no pudiste aprovechar tu vida. Porque tuviste que empezar a parir a los 16 años. Pero tu mamá no te puso la almohada para que te acostara con el tipo. Ahora tu mamá y tu papá son los culpables. Igual es en el Señor. Señor, tenga cuidado de lo que habla. Tanto de los padres naturales como de sus metrones espirituales. Porque hermanos, somos injustos. Yo siempre digo que yo me casé por culpa de mi mamá. Fue al contrario. Porque a mí me tuvieron que sacar de la casa. Mi mamá se metió en oración un año para que yo me casara. Porque yo era el otro extremo. Yo decía, este hombrecito no me va a dejar a mi ministra. Este tampoco. Y este tampoco. Yo no veía a nadie hasta que mi mamá dijo, si no me meto en ayuno y oración. Se perdió por un monte, en serio. Cuando venga mi mamá, pregúntale. Se fue para un monte 21 días a ayunar para que yo me casara. Y apareció Luis y me casé a los 13 meses. Y siempre le digo, mamá, ¿por qué tú no dejaste ese ayuno para cuando yo tenía 30? Igual, iba a funcionar. Yo voy a ayunar por ustedes para su salida exacta. Amén. Que sean comisionados. Pero mientras tanto, hagan la obra del ministerio. Sean obispos en el lugar de su asignación. Amén. Ay, oremos. Los amo, hermanos. Ay, no me manden para el infierno por la palabra. Vamos a abrir la mente un poquito. Culturalmente hay diferencias. ¿Oyeron? No me manden para el infierno. Sí, no me manden para el infierno por decir eso. ¿Por qué? De mi equipo. Sí, sí, sí. Además, ustedes son ministros transculturales. No se olviden eso. Ustedes son ministros transculturales. Eso se llama tener capacidad para ir a muchas culturas y no impresionarse. Amén. Eso es parte de lo que Dios le permitió estar también bajo este metrón que tienen llamado a las naciones. ¿Quién? ¿Quién iba a decir algo? ¿Quién? Se me tomó el que nos está poniendo el suelo para entrar. Eva. ¿Quién iba a decir? Lilibe, ¿tú ibas a decir algo? No, quería nada más que, no sé si su hermano me acuerda, el anciano y el amigo, porque tomé la orden que usted dijo que el anciano era el líder. El anciano es el maduro espiritual. Ese anciano recibe una impartición de un metrón, en este caso era Pablo. A causa de esa impartición son llamados, son habilitados por el Espíritu Santo ser obispo. Ahora esa es su naturaleza, que la dio, es su actividad, no es el título que se ganaron. Y su trabajo es apacentar la ley del Señor. Anciano, obispo, apacentar. Bueno, oramos, gracias por estar y disculpen que les quité mucho tiempo. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias en esta noche y Señor que esta palabra haya sido de revelación. Y que Señor transforme la vida de mis hermanos, que puedan evaluar lo que habían aprendido con esta enseñanza. Así que Espíritu Santo, dirígelos tú a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén.